TransExpress, Sudamerica TransExpress, Sudamerica TransExpress, Sudamerica TransExpress, Sudamerica TransExpress, Sudamerica Tuco Fem Fem Punta teu cor Say hello Fem 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 Say hello Say hello Say, say Por el río De barro Y oro Uh Amazonas En el corazón Ah 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 Say hello Say hello Say, say, say Y Recordar Lo que te hizo sentir Pasajero Gracias por venir Ah Gracias por venir Y Y vamos a solucionar la única cosa se me cambia preferir Y 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